La vida con música es una fiesta Ouvimos música todos los días Queremos nos sentir bien Las mujeres son muy bonitas cuando danzan Procuramos la mejor música Cada uno tiene su gusto Buena música hace feliz Un día sin música es como no vivir Yo me gusta esta fiesta 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 Las mujeres dancen Las mujeres son quentes cuando danzan Hay músicas que son muy bonitas Para hacer festas Para hacer festas Yo me gusta esta fiesta 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video